¡Vamos a bailar con mi conocéis! ¡Esta noche! ¡Ven a que se sale! ¡Vamos a bailar con mi conocéis! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con mi conocéis! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo quiero mis fotos con visión digital Gracias por ver el video. 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 Yo quiero mis fotos con visión digital. Bien, a ver, pues vámonos con esto para ustedes de las grabaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo quiero mis fotos con visión digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compañeros! ¡Delucemos, delucemos para bailar palesar con todos de cada uno de ustedes contentos que nos hagan hecho para길 invitación para poder estar en esta ocasión tan especial saludando a la señorita Quincellera y también saludamos a sus papás, padrinos y demás familiares que están acompañándonos en esta ocasión para ellas. El abrazo y las felicitaciones para ustedes en esta ocasión es muy especial. ¡Primita Pablo Castillo! Andrés, hemos ido avanzando, hemos ido adelante por allá con más saluditos en especial por allá a la familia Castilla, la familia Esferán le mandamos el fuerte abrazo, a la familia Barrona, a la familia Puñiz, a toda la gente que por allá nos ha hecho el favor de habernos invitado a este gran décimo quinto aniversario, a la quinceañera a la señorita Valeria, le mandamos las felicitaciones esperamos que la esté pasando lo mejor, lo mejor vamos a seguir avanzando saludamos a la gente que nos acompaña por allá de los diferentes lugares la gente que se dejó venir hasta por acá, pues ahí está un saludo bien especial, hasta acá hasta la joya de luna para ustedes, directamente de recho a la libertad con los CES es Grupo Legítimo y desde el primer momento en que te vi te robaste la mirada y como en lo que vamos a seguir ahora pero como te aleman y enamorando que no podemos lograr y poder hablar en lo que vamos a seguir 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 que se ha prohibido la chiquitita nace un amor tan bonito se perdieron nuestras almas y aunque no nos perdemos en el amor no se manda amor de cuatro marinas nadie le da un misterio solo un ser de tus heridas o por ti me estoy muriendo lo que pase lo que pase serás mío es el sincero es el sincero no se olvide no se olvide y es el sincero de no senticiones por ahí en el repertorio del grupo legítimo dice un saludo por ahí para saludar al gando enfermero por allá dice que se encuentra trabajando ahí está el saludo para él, con mucho cariño, en parte del Grupo Legítimo, mi primito, por ahí, para saludar a toda la gente que está presente, pues bueno, le reiteramos, el saludo especial para las quinceañeras, sus padrinos, y demás, y de los familiares que están acompañándonos en esta gran noche, mi amigo. André, hemos sido pasados, y de adelante por allá, mandamos saludos, en especial para los amigos de los viernes, de Manuel, le mandamos el fuerte abrazo, por allá ya tuvieran la primera ocasión, también le mandamos el saludo a toda la raza que nos está acompañando del progreso, la recinta que nos acompaña también a los mismos de siempre, ahí se saludamos el especial, el recinto de Guadalupe Victoria, el especial para la familia Muñiz, la familia Castillo, toda la gente que por allá nos hace el favor de apenas invitado a este bonito evento, vamos a tratar de complacer los recuerdos, si gustan algún saludito, algún tema en especial, se puede acercar al frente del escenario, vamos a tratar de complacerlo, primo. André, pues, y cerramos a la señorita quinceañera Valeria Muñiz Castillo, y toda la familia, claro que sí, familia Muñiz Castillo, pues bueno, este es el saludo para ellos, y con mucho cariño en nuestra ocasión tan especial, ya les reiteramos, les reiteramos por ahí, en esta ocasión, si alguno les hace alguna petición en especial, pues bueno, a eso venimos, a que ustedes se diviertan, y pasen una noche bastante grande, ¡Aquí, no! ¡Suscríbete! 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 Que me guste y me gustó Que me salgo conmigo para que viva aquí Que mi corazón ya sea feliz Es que yo te quiera, que le entrego todo Yo sabía cuidarla, mi amor, la misma no Pero no me quita ahorita la antigüedad Seré tantas besos, flores y calentitas Tengo mucho amor, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Pero no me quita ahorita la antigüedad No sé de sol, sé de privilegio Sigue del dolor de tecela Pero no querés ahorita la antigüedad Yo te quería cuidarla, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Y yo te quiero cuidarla, mi vida, mi vida, mi vida Morita, mi vida, mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 gente que nos sigue acompañando en esta en esta noche pero casi mi primito entonces continuamos con los temas temas de grabaciones que están solicitando que por supuesto nosotros nos vamos a compro hacer en esta en esta ocasión tan especial para la señorita valeria primero vamos a ir avanzados y adelante por ella mandando el seguro especial para todos los familiares de nuestra señorita que se quiera todas las personas que por allá vieron y aportaron un poquito un granito de arena para que este gran evento se hiciera posible la palabra segura saluda por parte de la familia castillo por parte de la familia muñiz vamos a tratar de complacer a toda la gente que por allá nos está solicitando yo quiero mis fotos con visión digital contáctanos cuatrocientos ochenta y siete ciento trece treinta y tres setenta y seis ciento trece treinta y tres setenta y seis línea directa yo quiero mis fotos con visión digital